Buenas, como he visto que no ha quedado muy clara la expansión de los Cazadores de Sueños, vamos a hacer un pequeño y rápido gameplay. Se empieza como siempre, pero colocamos los cuatro sueños perdidos dentro del mazo barajado, colocamos los cuatro Cazadores de Sueños en una de la mesa y las dos cartas del libro a prueba de fallos también en la mesa, también a un lado. Empezamos como siempre, cogiendo nuestras cinco cartas iniciales. Ya tenemos las cinco, toca barajar el limbo. Solo en el primer turno sí barajamos el limbo. En la mano inicial, los Cazadores de Sueños están dormidos y por lo tanto no están activos. A partir de ya, se encuentran activos. Así que vamos a empezar a jugar. Vamos cogiendo aquí, vale. Buscamos una puerta azul. Que no encuentro ninguna, por cierto. A ver... ¿Dónde están mis puertas azules? Aquí hay una. Tenemos una puerta. Barajamos y rellenamos mano. No se ha venido un sueño perdido, por lo tanto lo llevamos al limbo. No tengo llave azul, al limbo también, pesadilla. Pues venga, voy a decidir descartarme de esta llave, por ejemplo. Y rellenamos la mano. Bien, ahora tocaría barajar el limbo. En el juego normal nos llevaríamos estas cartas al mazo barajado, pero en esta expansión lo que hacemos es ponerla al lado de un Cazador de Sueños que esté vacío. Por lo tanto, por ejemplo, lo ponemos en el primero. Bueno, vamos a seguir poniendo cartas. A ver qué tal. Venga. Venga, vamos a ver esta. Voy a hacer una profecía, venga. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a poder descartar una de estas cinco primeras cartas. Aquí, fuera pesadilla. Y las voy a ordenar, como quiero esta primera, y luego conviene bien, por ejemplo, la verde. Venga. Pues robamos. Ya tengo esta. Bueno, en verdad, igual voy a poner después porque la voy a barajar. Venimos aquí y buscamos la puerta marrón que colocamos. Ahora podemos hacer una liberación. Al haber buscado en el mazo y tener que rebarajar, ahora podemos, si queremos, coger estas cartas y volver a ponerlas aquí. No tenemos por qué hacerlo. Es solo una opción. En este caso yo he elegido hacerlo. Vale, vamos a seguir. Vamos a ver si hay suerte. Un sueño perdido. Pues nada. Bueno, como toca barajar limbo, se viene aquí. Junto con un cazar de sueños. Me sale una por... Ey, no sé por qué he cogido tu manía. Tengo de coger una sexta carta, si todavía no me toca. Bueno, pues... No voy a hacer trampas. Como he visto lo que salía, como si no lo hubiera visto. Pongo este y me coge una puerta verde. Bien. Puedo hacer otra liberación que si quiero puedo llevármela, pero ahora mismo no me interesa. Porque el objetivo del juego, aparte de reunir las ocho puertas, es capturar a los cuatro sueños perdidos. Así que... Seguimos. Venga, vamos allá por los azules. Hay que jugársela porque si no... Vale, perfecto. Ya tenemos nuestra segunda puerta azul. Ya hemos completado todas las puertas azules. Ahora vamos a rellenar mano. ¿Pesadilla? Venga, descarto esta llave. Una... Vaya, la llave que acabo de descartar. Jugar esta... No falta. Vale. Bien, perfecto. Ya puedo. Madre mía, todo lo que tengo son rojas. Vale. Traemos una puerta y como he desencadenado una liberación, escojo la que yo quiera y me la traigo al mazo. Seguimos. Perfecto. Ya tengo todas las rojas. ¿Qué me queda? Me queda una marrón y una verde. Pues vamos a quitar rojas. Pesadilla, la quito con la llave. Y rellenamos mano. Perfecto. Pues vamos a poner esta. Porque como nos... Hay más soles que otra cosa. ¿Pesadilla? Venga. O me quiero quitar esta mano. No. No, no, no. Me voy a quitar la mano. ¿Qué dices? También quito la... Vaya. Ahora quizás se me interese quitarme la mano. Así que fuera. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pesadilla, puerta... Y aquí tenemos. Y esta la llevamos a los cazadores de sueño. Vale. Vamos a ir... Vamos a ver si conseguimos ir a por verdes. Quitando esta. Sueño perdido. Al limbo. Vamos a descartar. Venga. Voy a hacer una profecía. Me quito la llave. Me cojo las cinco cartas. Puedo descartar una. Que descarto la profecía. No quiero la puerta verde ahora mismo. Me interesaría... Pues... Venga. Pues esta. Pues esta. Pues... Rallerona, ¿no? Opa. Vale. Vamos por aquí. Aquí. Y aquí. Te he conseguido. La segunda puerta marrón. Si la buscamos en el mazo y no está. O si queremos, podemos cogerla de... El montón de los cazadores de sueño. Así que yo la cojo. La pongo. Y se produce una liberación. Ahora mismo no me interesa hacer ninguna liberación. Porque para que este me vuelva el mazo, pues no quiero. Así que vamos a seguir como estamos. Espero que no haya una sobrecarga. Me la juego a que haya una sobrecarga. Vale. ¿Qué me queda? Me quedan cartas... Me queda solamente la puerta verde... Que no tengo llave. Al principio del turno, que es ahora, puedo si quiero descartar. La carta, que siempre se me olvida cómo se llama, de libro, prueba de fallos, la puedo descartar, quitar del juego, para hacer una liberación. Y en este caso voy a liberar esta puerta. Porque me veo que va a haber una sobrecarga y me la voy a jorbar. Ahora os enseño lo que es una sobrecarga. Vale, ya tenía cinco, no tenía por qué coger esto. Así que vamos a seguir... Una pesadilla. No me importa quitarlas todas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta no puedo porque se inicia ahí. Y alimbo. Pues bingo. He conseguido mi tercer set. Me cojo la carta. Vale, ya tengo las ocho puertas. Ahora, ¿qué falta? Conseguir atrapar a los cuatro sueños perdidos. Que ahora mismo solo tengo dos. Tengo que seguir jugando hasta que pueda atraparlos. Lógicamente no me voy a quitar esta carta que me viene muy bien. Por si me saliera una pesadilla. Vamos a ver. Uf, madre mía. ¿Dónde están? Vale, pesadilla con llave. Relleno, relleno. Que van a ser las dos últimas. Descarto, cojo. Aquí y aquí. Pues ahora no sé si he ganado o perdido la partida. Porque claro, no puedo coger porque no tengo mazo de robo. Entiendo que he perdido la partida. Porque si solamente me hubiera quedado una carta, podría haberla robado. Y llevarme los dos sueños perdidos con el cazador de sueño. Y habría ganado. Pero, como me he quedado con cuatro cartas y primero se roba antes de barajar el limbo, he perdido la partida. Y esta es la expansión. Si se produce una sobrecarga, imaginaros que... Imaginaros que esto está... Pues yo qué sé. Esto está así, ¿vale? Tenemos nuestro mazo de robo. Y esto en el limbo. Rellenamos mano y tenemos que meter las cartas del limbo donde los cazadores de sueños. Pero no tenemos ningún hueco disponible porque hemos llenado los cuatro huecos. Entonces tenemos que eliminar un cazador de sueños de la partida. coger todas las cartas que tienen los cazadores de sueños, juntarlas con el mazo junto con las que se habían quedado en el limbo, barajar y seguir jugando. Hemos perdido todos los progresos de los sueños perdidos que habíamos dejado aquí. Y además ahora mismo solamente tenemos tres, por lo tanto se hace más difícil. Y esto es la expansión. Espero que ahora sí haya quedado claro. Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo y un saludo.